Damas y caballeros de la paz, al servicio de la sociedad de nuestra hermana República de Colombia, quienes portan el peso de una armadura de justicia y de honor, con sus escudos en lo alto ante los ojos de Dios Todopoderoso, quien derrama sus bendiciones día a día sobre cada uno de ustedes, nuestros hermanos policías antidisturbios de corazón del ESMAD. Todos los hombres y mujeres de negro de la Unidad Nacional de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional del Ecuador, desde el centro del mundo, les damos nuestro incondicional apoyo. Entendemos por todo lo que ahora están pasando, el cansancio, las largas jornadas de trabajo, las diversas acciones violentas a las que se encuentran expuestos, al cuestionamiento y señalamiento por parte de una sociedad que no visualiza el sentir de un policía que a pesar de su casco y su armadura tiene sentimientos, pues es un ser humano, cuyo ideal es servir y proteger a su prójimo. Nuestras oraciones se encuentran con ustedes, pidiéndole a nuestro Señor que les dé su protección, que les dé sabiduría en su accionar y sobre todo, por su divino intermedio, sane el corazón de las personas que llevan consigo la violencia y dé por terminado los acontecimientos lamentables que se están desarrollando en su país. Estamos seguros que saldrán victoriosos en la preservación de la paz, el orden y la democracia.